Ahora estás conmigo De mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Esa manera simple de ver la vida Tu mirada que me lo vi separó Y poco a poco te hace sueño de mi corazón Vámonos a caminar Olvidemos el mundo Solamente tú y yo De la mano Sin palabras Nos quedamos Quiero perderte jamás Déjame estar contigo En las buenas y en las malas Compañeros para siempre Ahora estás conmigo Qué bueno No sabes cuánto te quiero Con un beso te robaste Mis sueños Me gusta tu sonrisa de niño Y esa manera simple de ver la vida Tu mirada que me lo dice todo Y poco a poco te hace sueño de mi corazón Vámonos a caminar Olvidemos el mundo Olvidemos el mundo Solamente tú y yo En las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Para siempre Para siempre Más tarde conmigo 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 Más tarde conmigo